El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, encabezó el desfile cívico-deportivo con motivo del 107 aniversario de la Revolución Mexicana, al que asistieron más de 17.000 espectadores y que se desarrolló con tranquilidad en un ambiente familiar, por lo que las autoridades encargadas del operativo de seguridad reportaron un saldo blanco. El desfile inició luego de la ceremonia de honores a la bandera, presidida por el mandatario estatal. La columna estuvo integrada por seis contingentes conformados por 2.650 participantes, cuyo inicio estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien estuvo con la descubierta y previo al desfile del jefe del Ejecutivo entregó el Premio Estatal del Deporte 2017 a deportistas de alto rendimiento de nuestra entidad que obtuvieron primeros lugares y medallas de oro en competencias internacionales. En el rubro de la deportista convencional se premió a Rodolfo González de Alba, cuya especialidad es tiro con arco, David Muñoz Sánchez, con especialidad en halterofilia y levantamiento de pesas. Fue galardonado en la categoría de entrenador convencional. Ya en su mensaje, el gobernador refirió que su administración se ha encargado de devolverle al deporte su sentido de convivencia, integración comunitaria y bienestar social, además de orientarlo como una herramienta preventiva de salud a través de nuevos programas de activación. Este es el ejemplo que tienen los deportistas para nosotros. Son ejemplo, pero también les pido, y sin duda el deporte pasa en una etapa, pasa en un periodo, pero sigan siendo ejemplo también como sociedad. Que se sienta orgulloso el entrenador, la familia y los demás deportistas, pero posteriormente, en un ciudadano normal, que se sientan ustedes también ejemplo de ciudadanía, ejemplo de respeto, ejemplo de aguascalientes. Muchas felicidades, esto se lo han ganado ustedes. Con edición de Betty Torres para Informativo, Adrián Martínez.